El Grupo Parlamentario de Acción Nacional El Grupo Parlamentario del PAN, aclaramos, votará en contra de la parte tóxica de la ley de ingresos que se presentó por parte del Poder Ejecutivo y que además votó por mayoría el proyecto, la mesa directiva de la Comisión de Hacienda que preside nuestra compañera Gina Cruz. Pero además debemos informarles que los diputados del Grupo Parlamentario del PAN sí logramos una serie de acuerdos en favor de los mexicanos. Entre las propuestas del PAN que fueron aceptadas, cito las siguientes. Deducción inmediata al 100% de la inversión de bienes en activo fijo. Si ustedes recordarán, de forma recurrente fue algo que pedimos al prigobierno que se reconociera como necesidad, que se regresara a este beneficio fiscal que se tenía en los gobiernos panistas. Se incrementa el monto deducible para la adquisición de automóviles. Actualmente se tiene de 130 mil. Se regresó al monto de 175 mil pesos que se tenía en los gobiernos panistas. Se incrementa el límite del monto de deducciones de 4 a 5 salarios mínimos elevados al año para personas físicas. Se adiciona la deducción de 100% a gastos vinculados con la incapacidad, con los mismos requisitos para los gastos de honorarios médicos, dentales y hospitalarios. En la Ley Especial de Productos y Servicios se reduce en 50% la cuota de bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. En medidas de transparencia para garantizar la publicación de los precios máximos y mínimos en gasolina sin criterios políticos y discrecionales. Sin embargo, mis amigos, pese a estos avances, hoy les informamos que el Grupo Parlamentario del PAN dará la batalla en muchos temas que aún quedan pendientes. Es necesario eliminar aspectos nocivos y tóxicos de la reforma fiscal aprobada con el PRI y sus aliados. Durante la reunión de la Comisión de Hacienda celebrada el día de ayer por la noche, el PRI y el Partido Verde se negaron a incluir en el debate estos temas, particularmente sobre la disminución del IVA. Por eso, hoy desde la tribuna buscaremos quitarle lo tóxico a la ley de ingresos. Por ello, vamos a debatir buscando convencer a los legisladores de las demás fracciones políticas. Reducir el IVA en la frontera del 16% que es actualmente al 11% que se tenía en los gobiernos panistas. Eliminar el IVA en alimentos a mascotas. La deducibilidad de prestaciones sociales y pensiones. Esto es, por ejemplo, vales de despensa, vales de gasolina, que son beneficios para los trabajadores que el PRI gobierno no quiere hacerlos deducibles y por lo tanto se le podrían limitar a los trabajadores. Impulsaremos desde tribuna la deducibilidad de gastos de exploración para el sector minero. La industria minera se ha caído en nuestro país por falta de incentivos, que es lo que le corresponde al gobierno dar para que mejore en esta parte y en el Producto Interno Bruto se vea reflejado. Impulsaremos desde tribuna la deducibilidad de colegiaturas en escuelas privadas. Impulsaremos desde la tribuna estímulos para la contratación de personas desempleadas mayores de 40 años. Debatiremos en la tribuna el día de hoy que regresemos al régimen de pequeños contribuyentes que tanto nos ha pedido la sociedad mexicana. Debatiremos e impulsaremos desde tribuna reducir el impuesto sobre la renta del 30% al 28% para personas morales. Reducir el impuesto sobre la renta del 35% al 30% máximo para personas físicas. Impulsaremos desde tribuna que se exente el IVA al transporte suburbano, metropolitano y foráneo, que ayuda a las personas que más lo necesitan para llegar a su trabajo o para poder llegar a la escuela. Mis amigas y mis amigos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, congruente con la historia, estará dando la batalla en pro de lo que los mexicanos quieren. Por eso, repetimos, buscaremos quitarle lo tóxico a la ley de ingresos. Y por ello, en la parte negativa, en la que no coincidimos, en la que decimos es tóxica, hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra. Y tendremos varias medidas, entre ellas, les diremos a todos, a todos los mexicanos, por ejemplo, quiénes son los que están impulsando que en la frontera sigan teniendo un impuesto de 16% y quiénes somos los que estamos impulsando que en la frontera tengan un impuesto de 11%. Estamos comprometidos con la causa de los mexicanos y por eso hoy daremos la mejor batalla con los mejores argumentos en favor de la causa de México. Queremos un país que produzca más y entonces sólo así recaude más y por eso iremos en lo que es nocivo y es tóxico en contra en la ley de ingresos. En este momento, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está realizando la preparación de todas las reservas que daremos hoy respecto a la ley de ingresos. En el momento que hayamos concluido con el registro de reservas, no solamente nosotros se las daremos a conocer, sino el presidente de la mesa directiva dará cuenta al Pleno. Dos, ¿qué haremos con los recursos adicionales? Pues lo que haremos también con los cuatro billones que se aprobarán en el presupuesto. Buscar que estos se gasten bien en beneficio de México, en los programas sustantivos. Nosotros buscaremos que no se gasten en temas superfluos, que no se gasten en temas de representación, que no se gasten en medios de comunicación, que se gasten lo que más requiere México para el desarrollo, para el crecimiento y para la inversión. Y respecto de la iniciativa que reduce en 50% el IEPS a bebidas endulzadas con bajo contenido calórico, esta es la diferencia y genera confusión. Lo que nosotros estamos impulsando es que las bebidas con bajo contenido calórico tengan una disminución en el impuesto especial, pero solamente aquellas que tienen un muy bajo contenido calórico. Ningún tipo de presión de ningún tipo de industria. Y aclarar, es precisamente el incentivo. Lo que queremos es que en México las bebidas sean con bajo contenido energético. Eso es lo que buscamos. Que la industria vaya a producir bebidas que no generen daños a la salud. Es precisamente el estímulo que se está impulsando con la propuesta que se logró acordar. El estímulo y la reducción del IEPS a las bebidas endulzadas con bajas calorías es sólo para esas. Es para bebidas con bajo índice calórico. Lo que estamos buscando es que las empresas emigren sus productos y produzcan bebidas con bajo contenido energético. Esto sería un estímulo para que entonces sea más saludable para todos los mexicanos y que de esta manera las industrias puedan migrar de sus actuales productos a bebidas con menos contenido energético. Por eso, en las propuestas que fueron incluidas, donde el grupo parlamentario del PAN y yo diría los mexicanos fuimos escuchados, nosotros estaremos de acuerdo. Pero con toda claridad y con toda firmeza, en aquello en donde el PRI gobierno no escuchó nuestras razones, votaremos en contra la ley de ingresos. Bueno, debo comentarte que al interior de la Comisión de Hacienda, nosotros las decisiones se toman en junta, dentro de la junta de la mesa directiva, y ahí se puso a consideración de la junta directiva precisamente el incluir la discusión del tema del IVA en la frontera y la discusión del IVA, de la reducción del IVA en lo que se refiere a alimentos para mascotas. Y ahí la mayoría de la junta directiva decidió que no se pusiera a discusión, que no fuera parte de la discusión. Posteriormente, dentro de la comisión, dos diputados hicieron la propuesta ya con dictamen en mano y asimismo la mayoría de la comisión, y ustedes estuvieron presentes, decidieron no incluirlo en el orden del día. No es un acuerdo, nuestra responsabilidad es ponerlo a consideración de la junta directiva. Se hace una votación nominal y ahí los diputados que tienen la mayoría en la junta de gobierno y en la comisión, que son los diputados del PRI del Verde, decidieron no poner a discusión los temas. Lo hemos dicho con toda claridad, el grupo parlamentario del PAN votará en contra de la parte tóxica de la ley de ingresos. Y para nosotros es tóxico el que en la zona fronteriza siga habiendo un IVA de 16%. Por eso, en la discusión de la ley de ingresos del día de hoy, varios compañeros diputados del grupo parlamentario del PAN se reservarán ese artículo y discutiremos buscando convencer al resto de los diputados de reducir el IVA de la frontera del 16 al 11%. Confiamos que haya sensibilidad y que al menos los diputados de la zona norte del país, independientemente de partidos, se sumen a esta propuesta y reduzcamos el IVA en la frontera. Por supuesto que vamos a dar la batalla. Nosotros estamos representando a los mexicanos y buscaremos representarlos con toda la fuerza que la voz de los mexicanos se escuche en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados y hemos buscado a todas las fracciones en la búsqueda de construir acuerdos en beneficio de México. Parece curioso, pero precisamente un día antes de que se discuta en esta Cámara de Diputados la ley de ingresos pareciera que casi atrapan al chapo. Yo creo que al viejo estilo del PRI se generan cortinas de humo para distraer al pueblo de México, pero el pueblo de México estará atento de lo que aquí se discuta y de lo que aquí se vote. Y la zona fronteriza estará atenta aquí de quienes estuvieron a favor de ellos y quienes votaron en su contra. Y los pequeños contribuyentes estarán atentos de quienes buscamos regresar a ese régimen y quienes buscaron seguirlos exprimiendo y asfixiando. Para nosotros más bien parecería una cortina de humo. Es curioso que nos digan que está arañado de la cara y lastimado del pie. Entonces, ¿lo tuvieron enfrente y no lo detuvieron? Hay muchas dudas más respecto de este caso que preocupa y preocupa a muchos en nuestro país. Sin duda, el tema del Chapo Guzmán es de gran relevancia, pero hoy discutiremos la ley de ingresos, que es la carga fiscal que tendremos todos los mexicanos y ninguna simulación de haberlo intentado o casi capturado va a hacer que los mexicanos nos distraigamos de lo que hoy es fundamental. Muchas gracias, Jorge, por eso. Y repito, las bebidas que estamos buscando darles un beneficio disminuyendo el IEPS es a las que tienen bajo contenido energético, solamente las que tienen un bajo contenido energético. Ojalá que sean más. Se reduce en un 50% la cuota, estamos hablando de IEPS, de bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. ¿Cuáles son las bebidas? Todas las que tengan hasta 5 gramos respecto de 100 mililitros. Que tienen miedo, que van a perder Veracruz, es lo que yo les diría. Que han hecho tan mal gobierno, que su gobernador ha sido pésimo, que no han logrado generar nada de bienestar, al contrario, hay altos índices de corrupción, de impunidad y de bajo desarrollo. Lo que yo les diría es que se nota que de lejos se ve que tienen miedo, que van a perder Veracruz. Lo que yo les diría con toda claridad es que es más que evidente y desafortunado que se use el poder político en un Estado para perseguir seguramente a aquel que va mejor en las encuestas. Lo que yo les diría es que es más que evidente que tienen miedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.